A sus delimitaciones, lo que compró, y sinceramente, pues, lo que vemos aquí es un despojo descarado. El señor Salinas quiere hacer un despojo de una franja de terreno, pues, no se ha definido si es comunal, si es federal, pero lo que sí puedo decir es que la posesión de la tierra la hemos tenido desde que tengo uso de razón, y sinceramente, pues, lo que vemos aquí es un despojo descarado. Se llama a Barranca Cipresal. Cipresal es el problema. Que deje las cosas en paz el señor Salinas, porque esto se va a crear un fuerte conflicto social. Queremos que haya paz. Yo soy una de las personas ahorita afectadas, porque a mí me fueron a ver para que les vendiera la parte de terreno que tengo. Y como no se las vendí, yo pienso que con ese fin cerraron el paso para que no tenga yo acceso. De hecho, él cerró la brecha el 31 de diciembre, cuando todos estaban en sus casas. ¿Para qué? ¿Con qué fin lo hizo? Para que nadie se diera cuenta, y para acá fue que empezaron los problemas con esto de que se está suscitando, de que se quiera adueñar él de lo que es la parte Cipresal, que dice que la mitad es de los ejidatarios y la mitad le corresponde a él. Aquí se llaman los arcanforos. Entonces creo que está mal. La gente de aquí de Chauvinos simplemente está defendiendo sus derechos, que se le respete. A él lo han respetado, que también respete. Y que nos deje las de sanas o caminos para nosotros transitar. ¿Quién les ha cerrado? Comenta y comparte en tus redes sociales.